porque es miércoles de la casa en llamas, así que pues bienvenida Dulce Olvera, ¿cómo estás y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Buenos días Dani, buenos días Romina, mucho gusto volver a saber aquí en el estudio, pues es un tema que me gustaría saber la opinión de Romina porque en lo personal sé que es fanática de caballos, pero el día de hoy les voy a hablar sobre los caballos explotados a través de calandrias turísticas hace como un mes estuve por ahí en la península de Yucatán y vi cómo tienen a caballos pues en medio del sol parados durante todo el día hasta que alguien quiere subirse a una calandria y pues me resultó un poco incómodo verlo, platiqué con organizaciones ambientales para saber al respecto y bueno vamos a platicarles, no solo es en la península de Yucatán, también es en otras partes, en ciudades como Mérida, en Izamal, pero también en Guadalajara también en Nueva York se ven y en Cartagena, hablando de Colombia e incluso en Asia, en las pirámides de Egipto se ofrece este tradicional servicio turístico de carretas que son arrastradas por los caballos son animales que en su hábitat natural en realidad viven pastando y en manada entonces para organizaciones como Animal Heroes y personas por el trato ético de los animales PET Latino esta actividad es un maltrato animal porque los caballos no solo están durante horas en el sol como yo los vi, sino también pueden estar bajo lluvia, a veces no les dan agua suficiente son mal alimentados, incluso el hecho de ir en el tráfico les estresa incluso ha habido casos de desmayos en agosto un caballo llamado Rider se desvaneció mientras arrastraba una carreta en Nueva York y policías le echaron agua en manguera para reanimarlo mientras se le dificultaba respirar sin embargo murió semanas después la pregunta que me hice es cuál es la alternativa las organizaciones con las que trabajé pues piden no solicitar este servicio turístico pero también existen las denominadas calandrias motorizadas que se están implementando en gobiernos como Mérida o Guadalajara y a la par nivel legislativo Animal Heroes está impulsando la aprobación de la Ley General de Bienestar Animal que como su nombre lo dice de facto prohibiría este tipo de explotación no solo a niveles municipales sino en todo el país lo que me movió a hablar más al respecto además de lo que vi en Mérida fue como PETA Latino publicó un video donde se ve a trabajadores golpeando a caballos que arrastran carretas allá en las pirámides de Egipto entonces por ello platicamos con Gabriel Ochoa que es uno de los miembros de esta organización y él nos pide puntualmente no solicitar este servicio vamos a escuchar lo que nos dice Gabriel porque los caballos los explotan en turnos muy largos están en muchas veces cuando es en ciudades como podrás haber visto en Mérida están arrastrando estas calandrias llenas de turistas los caballos pues no están bien alimentados no tienen muchas veces atención veterinaria regular o también muchas veces están entre el tráfico lo cual no es bueno para los caballos especialmente en Mérida yo estuve viendo varias noticias en los últimos dos o tres años ha habido muchos casos en que los caballos salen desbocados por el tráfico precisamente los ruidos, el smog, la gente también se han visto casos en los medios los han reportado un caballo por ejemplo que se desplomó a plena calle los turistas nunca se bajaron de la caleza el conductor de la caleza obligó al caballo a levantarse a cargar otra vez, a jalarla pero un caballo como cualquier otro animal debería vivir sin explotación a un caballo no deberían de forzarlo a trabajar como si fuera una máquina a que esté lastimado, herido y bueno, no importa, no me importa soy el dueño, tú vas a trabajar hoy porque yo necesito ganar dinero es un problema, es un círculo vicioso no deberíamos de explotarlos de esa forma invitamos por ejemplo a los turistas a que no utilicen estos servicios es importante reconocer que un caballo es un individuo que siente tal como nosotros sentimos que tiene necesidades como las que nosotros tenemos no podemos explotarlos de esa forma no es natural, no es ético y muchas personas ya se están dando cuenta de eso aquí Dani me informa que están hablando sobre el caso de Acapulco y justamente les traía ejemplos de mientras se logra impulsar esta ley general de bienestar animal como a nivel municipal si se ha logrado prohibir mientras en Mérida las autoridades municipales son las encargadas de dar estos permisos para operar las calandrias en Acapulco ya se prohibió hace unos años incluso algunos caballos fueron trasladados a un santuario en Puebla donde ya pueden estar pastando y en manada como es su hábitat natural entonces Antonio nos va a hablar por parte de Animal Heroes cómo han impulsado esta ley general de bienestar animal y con qué intereses económicos se han enfrentado existen muchísimos lugares y se ocupan para dos cosas uno es para carga de materiales recolección de basura y cosas así y otro es para turismo por ejemplo para turismo existían en Acapulco por muchos años ya no ya está prohibido existían también en Cozumel ya están prohibidas también desde hace años ya no existen existen todavía en Mérida en Guadalajara en algunos lugares del norte en Puebla en todos los lugares se ocupan en los caballos todavía para llevar esta carga o turistas las turísticas son las que podemos ver más quienes estamos conectados quizás redes sociales pero los caballos son explotados de muchas maneras en todo el país propusimos una ley general de bienestar animal porque parte del problema es que en el país no existe una ley que proteja a los animales solo a la fauna silvestre la ley general de vida silvestre nosotros propusimos esta ley general de bienestar animal en donde entre otras cosas se protege a los caballos pero hay muchos intereses te imaginarás que una ley y por ejemplo trata de prohibir toros se encuentra con los detractores que les gustan las corridas de toros pero en el caso de una ley general de bienestar animal se encuentra con los que protegen a la fiesta brava con los que protegen a las peleas de gallos con los que protegen este tipo de explotación de los caballos con los que están buscando la cría y venta de fauna silvestre entonces ha sido bastante difícil pero seguimos impulsando esta ley esa fue la información y opinión que me dieron estos activistas tanto de PETA como de Animal Heroes sobre lo que yo vi en Mérida y pude indagar que existe en otras partes del mundo Dani Romina fanática de caballos ¿cuál es tu opinión? a ver Romina ¿qué opinas? pues yo estoy a punto de llorar y ya quiero terminar el programa para irme a llorar es una situación muy triste porque aparte no es novedosa y no es por ejemplo tú tienes un ejemplo muy claro pero la gente que esté aquí por ejemplo en la Ciudad de México te vas a la marquesa y aunque pareciera que no los no los maltratan si ustedes se fijan en los caballos los tienen horas ahí para que alguien vaya a subirse o los tratan mal o los golpean o por ejemplo lo bueno es que ya en los circos ya no se utiliza pero no sé si recordarán en la en las ferias a mí me daba tanto coraje porque utilizaban a los ponis en los carruseles para que los niños o sea en lugar del carrusel con ponis de fibra de fibra el carrusel normal que conocemos era un carrusel viviente ¿no? sí atado con los ponis ahí no sé no sé si tengas tú un poco más de conocimiento porque sí ya hay algunas legislaciones por ejemplo que ya no se permiten los circos con animales y para el maltrato animal pero a veces estas legislaciones no llegan a todos los estados yo recuerdo por ejemplo mucho que en el estado de México y perdón que se me olvide el nombre pero hay una activista que es increíble porque ella lleva muchísimos años luchando también contra este grupo de personas que recogen la basura y utilizaban los caballos con carretas para recoger la basura y era un maltrato tremendo lo que ocurría con ellos y ha estado impulsando mucho en el rescate también de caballos de burros y pues ahora falta mirar otros estados y no solamente este tipo de de forma sino de que otra manera están utilizando y no solamente caballos burros o cualquier otro tipo de animal con un maltrato para que la gente lo disfrute ahorita tú lo mencionabas muy bien a uno le queda es no no consumir ese tipo de de servicios turísticos pero yo le agregaría que además de de no consumirlos y acercarse y decirle a las personas oye no maltrate a estos animales es que en el caso de los calandrios pues obviamente su argumento es que su fuente de trabajo y por eso la importancia de la sustitución a las calandrias motorizadas que incluso en Mérida también ya está esta transición y que los gobiernos municipales tendrían que subsidiarles una parte para que puedan adquirirlo y si los turistas quieren seguir esta tradición de andar en carreta en vez de un taxi o caminar dentro de los poblados que visitan pues puedan hacerlo pero vía motorizada no a costa del maltrato de un caballo exacto porque fíjate acá en los comentarios que nos están poniendo nuestros amigos de café y noticias ponen este otro asunto que pues no podemos dejarlo pasar que es el de la costumbre es decir de cómo antes se utilizaban pues sí para transportarse de un lado a otro es decir hay como una diferencia ya de que se está transitando hacia que haya una alternativa pero también de lo que se está hablando es de la explotación con fines turísticos este es otro asunto que sí en varias regiones del país vengamos de esa tradición de que la gente pues se movía a caballo que era la única forma para moverse pues yo creo que o sea eso no está mal se utilizó pero es momento de pasar a otra cosa así es ya hay alternativas es que también son las formas también son las formas hay personas que incluso yo recuerdo en Chihuahua hay personas que todavía recogen algunas recogen cosas en las casas y que son personas de bajos recursos pero son personas que a pesar de que se mueven en su caballo tratan de darle todo tratan de darle la mejor dentro de sus porque también un caballo no es nada barato pero dentro de sus posibilidades tratan de darle el mejor trato o sea el mejor trato no los explotan vaya es que la diferencia está en la explotación y en el maltrato hacia los animales no te vas a ir con alguien que quizá lo más valioso para esa persona es su caballo lo cuida sí puede utilizarlo para reo pero cuida ese caballo no lo explota sí ustedes vieron los videos como este rider en nueva york estaba tirado agonizando sin agua como en lugares con temperaturas muy altas a diferencia del centro de méxico bueno en ese caso estaba bajo la lluvia pero también pueden deshidratarse al estar bajo el sol y en cambio ahí miren una motorizada pues sí es mucho mejor ya para qué nos hacemos no le demos tantas vueltas tú ya lo dijiste hay alternativas y también tenemos que ir caminando hacia un mejor un trato más ético hacia los animales y pues hablando de eso pues el día de ayer de hecho pues se dio una noticia bastante triste porque murió la perrita Frida la perrita que era de la Secretaría de Marina y que fue pues todo un emblema del del terremoto del 19 de septiembre del 17 pues falleció pero bueno ahí estamos hablando de perritos que trabajan pero pues que son bien cuidados así es como decía Romina exacto pues ahí tienen las imágenes con las que la Marina se despidió de la perrita Frida que triste sí increíble y la verdad fue muy bonito ver muchas expresiones de afecto como toda esta ola de expresiones de todas las personas despidiéndose de Frida por ahí vi uno muy bonito que decía Frida bueno cuídanos desde el cielo y hasta que llegue mi cachorrito sí unas expresiones muy bonitas de todo el agradecimiento de lo que fue Frida y también el grupo de demás de demás perros rescatistas que estuvieron trabajando y que pues se volvieron emblema ahora bueno más bien en el pasado sismo del 17 y y y y y y y y